Al nacer, el bebé también debe integrarse en un programa de higiene bucal. En esta etapa, es deber de los padres cuidar de la higiene oral del pequeño. El objetivo es evitar la formación de placa bacteriana, proteger las encías de infecciones y futuras complicaciones dentales. Muchos manifiestan que cuidar la salud oral de sus hijos es sencillo si se le presta la debida atención desde el inicio. Esta práctica puede incorporarse después del baño para que se fomente como una cultura íntegra de aseo personal desde el comienzo. Además, la lactancia materna es el mejor alimento de un niño desde su nacimiento. Las madres deben cuidar su dieta para garantizar una lactancia de calidad y a medida que el niño crece, deben de proporcionarle una dieta sana y adecuada para proporcionarle una excelente dentadura.